¿Qué haremos aquí? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Tú más? ¿Sí? ¿Así? Ya estoy, venga. ¿Qué tal? Si lo vais a apoyar, es que... ¿Así? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, hay que montarle la cinta, ¿eh? Venga. ¿Ahí? ¿Ahí empezaste? Bueno, ahí. Yo creo que aquí asiento hasta el parque. ¿Me está en la cuerda de seguro?